Yo soy Lady Joana Fonseca, con cariño cayó Eres como parte de mi vida Eres toda brisa que me acaricia Solo con tenerte un rato cerca Yo puedo olvidar todas mis penas Pero no quiero equivocarme, para enamorarme más Porque un no como respuesta, creo que me puede matar Y es que yo no puedo mirarte como un amigo más Saber que quiero sumarte a esta eternidad Y llegar a viejitos, decirte lo mismo Inventar en mi pecho un lindo paraíso Protegerte del mal que existe en este mundo Y no dejarte de amar Demostrarte que soy el que puede brindarte El amor que un día en otro buscaste Por favor dime que sí Por favor dime que sí Gabriel David y José Miguel Torres Colmenares Dios los bendiga Francisco Ferrer, el duque del acordeón Y la más linda de Latinoamérica Y es que yo no puedo mirarte como un amigo más Si no quiero sumarte a esta eternidad Y llegar a viejitos, decirte lo mismo Inventar en mi pecho un lindo paraíso Protegerte del mal que existe en este mundo Y no dejarte de amar Demostrarte que soy el que puede brindarte El amor que un día en otro buscaste Por favor dime que sí Por favor dime que sí Y llegar a viejitos, decirte lo mismo Inventar en mi pecho un lindo paraíso Protegerte del mal que existe en este mundo Y no dejarte de amar Demostrarte que soy el que puede brindarte El amor que un día en otro buscaste Por favor dime que sí